¿Qué tal están? Para todas aquellas personas que están al pendiente del boxeo, hoy vengo con otro pensamiento. Y es sobre esa pelea que pudo haberse dado entre Munguía y Charlo, este análisis del cual quiero hablarles, trataré de darles el por qué creo, Munguía tiene, tuvo o tendrá posibilidades de vencer a Charlo, como digo esta pelea no pudo darse, pero una vez casi se dio, entonces si se llegase a dar otra vez, ojalá esta vez y se concrete la pelea. Empezaré mencionando los puntos. Charlo es un boxeador con serios problemas para enfrentar a los púgiles fajadores, y esa es la base de mi análisis, Charlo en su última pelea se enfrentó a Montiel. En realidad, Charlo dominó a la perfección a la pelea, el problema aquí es que los fajadores siempre van hacia adelante, en la corta distancia, y para los púgiles técnicos como Charlo que necesitan la media y larga distancia para usar sus habilidades, quedan anulados. A veces recibe golpes o no puede noquear debido a la resistencia de los fajadores. Por ejemplo en la pelea de Montiel, Charlo se dio cuenta que técnicamente estaba dominando Montiel, entonces empezó a soltar combinaciones de muchos golpes y también con mucho poder para noquear, pero Montiel como buen fajador resistió todo y seguía hacia adelante, entonces esos momentos en los cuales Charlo descansaba por todo lo que había tirado, Montiel aprovechaba esos tiempos de descanso para golpearlo y lo lograba. Entonces quedamos que Charlo tiene problemas cuando tira sus combinaciones de muchos golpes y poder, necesita descansar y ahí es cuando lo golpean, otro momento es cuando están peleando en la corta distancia y no puede usar sus habilidades entonces, también recibe golpes. Ahora vamos al segundo punto, el peso y tamaño, parece obvio, pero tal vez hay quienes no se dan cuenta o no toman la importancia que se merece. Esa diferencia de tamaño y masa corporal es una de las debilidades de Charlo, simplemente no puede noquear a gente de su tamaño y peso, a pesar de que le dio muchos golpes a Montiel no pudo noquearlo, hubo una vez que casi lo noquea, pero como digo Charlo estaba dominando esa pelea, prácticamente le dio casi todos los golpes que soltaba, dudo mucho que Munguía reciba tantos golpes como Montiel. Entonces si juntamos todos estos datos, nos da que Munguía puede darle una pelea muy pareja a Charlo e incluso ganarle, ya que Munguía tiene más o menos el mismo peso y tamaño que Charlo, a los cuales a él se le complica noquear, también en mi humilde opinión, creo que Jaime tiene mejor técnica de boxeo que Montiel, y lo más probable es que también tenga un poder en sus golpes más fuerte. Jaime encaja a la perfección para darle una muy buena pelea a Charlo y a los fans. Lo único que para mí, Munguía no tiene de Montiel, es la rapidez, y para golpear a Charlo necesitas rapidez. En caso de que Munguía llegue a mostrar rapidez en alguna de sus siguientes peleas yo creo que tiene muchas posibilidades de vencer a Charlo. Bueno gente esa es mi conclusión, obviamente me puedo equivocar, pero quería compartirles mi punto de vista, ya que, en su momento lo que más vi, cuando estaban anunciando esta pelea, recuerdo que la mayoría de la gente daba por muerto Munguía, pero bueno. Ojalá les haya agradado este video, sus likes y suscripciones se agradecen mucho, nos vemos.